Junto al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, y al jefe comunal de Equique, Mauricio Soria Maquiavelo, el intendente de Antofagasta, Arturo Molina, pudo apreciar in situ los beneficios que ha generado en la capital de Tarapacá la implementación del Centro de Control y Vigilancia y sus 206 cámaras repartidas por toda la comuna. Molina, quien fuera alcalde de Calama, destacó el nivel del equipamiento tecnológico y humano del centro, más la posibilidad de replicarlo en las ciudades de la vecina región. Le hemos pedido al alcalde que nos muestre este sistema de seguridad que tienen acá, de cámara, y la verdad es que es una maravilla. Como el alcalde bien decía, esto no está en todo Chile, y yo creo que debe ser en la única parte de Chile que está, y lo que queremos hacer es aprender del sistema. Le hemos pedido que el día de la inauguración podamos estar presentes con algunos consejeros regionales, especialmente el presidente CORE, más los consejeros de infraestructura, para que puedan observar el sistema. Vamos a ver si traemos algunos alcaldes también, y ver la posibilidad de hacer algunas pasantías para luego iniciar todo un trabajo de instalar esto en las tres grandes ciudades que tenemos, Calama, Antofagasta, esta tocopilla y empezar un trabajo de esta naturaleza. Yo creo que lo que está haciendo Iquique es un líder a la vanguardia de la seguridad y sobre todo de la tranquilidad para la población, y de esta forma creo que es la manera correcta de darle tranquilidad a la ciudadanía, que invertir en seguridad hoy día es una tremenda inversión. Molina, además, llegó hasta Iquique para invitar al alcalde Mauricio Soria Maquiavelo a participar de un seminario a realizarse en Antofagasta el 27 y 28 de julio próximos, donde se abordará la experiencia de esa región, más las de los ríos y los lagos, en materia de descentralización. Ahí vamos a dar a conocer cómo se descentralizó Corfo y Cercotec respecto de las platas. Las decisiones que hemos estado tomando en cuanto a la región, dado que hoy día somos una región descentralizada. Ser región descentralizada significa que nos hacemos cargo de nuestra inversión, que nos hacemos cargo de nuestros proyectos, que nos hacemos cargo de nuestras platas y que nos hacemos cargo de la distribución de los mismos recursos. Entonces, lo que vamos a mostrar a todos los asistentes es dónde está el mayor aprendizaje, dónde están las brechas que tenemos que cubrir y cuál ha sido el resultado definitivo de estar como región descentralizada. Además del seminario antes mencionado, el intendente de Antofagasta destacó la realización de próximas reuniones del Psicosur en Brasil y Arica, como una instancia fundamental para la integración de América del Sur, materia en la que Iquique, según el propio Molina, ha sido una ciudad siempre a la vanguardia. Yo fui el año 2000 al 2008, yo fui alcalde de la ciudad de Calama dos periodos y como alcalde me tocó trabajar con el alcalde Soria, Jorge, y estuvimos trabajando fuertemente en el tema de los corredores, estuvimos trabajando también de sacar las regiones hacia Perú, Bolivia y por cierto, creo que desde ese entonces han sido pioneros en esta descentralización y por cierto en esta integración sudamericana, latinoamericana, de Psicosur y creo que Iquique ha sido siempre un referente para trabajar en los temas internacionales y esta no es la excepción, creemos nosotros que vamos a continuar aprendiendo de las cosas que está haciendo Iquique. Gracias por ver el video.